Hoy tenemos una página compleja, yo diría de las más complejas que hay dando vueltas en nuestra Gemore, que es el final de Hofale Hamut Beis, el final de 21B y el comienzo de 22A no son imposibles, pero hay que ponerle el cop, hay que poner cabeza entonces primero voy a hacer un mini resumen de lo que vimos, porque lo vamos a necesitar para lo que se viene primero la Mishnah, porque todo esto está basado en una Mishnah y vamos a empezar a desmenuzarla la Mishnah empezaba en 21B, Hofale Hamut Beis, final de 21A y terminaba en 21B la parte que nos interesa realmente está en Hofale Hamut Beis, 21B, así que lo voy a leer rápidamente existe una situación en la corona persona, Ara, de Arado, un surco y tiene 8 prohibiciones que transgredirán, 8 violaciones simultáneas, correcto y la Mishnah detalla cada una de ellas, y después hay una opinión que agrega una más o quita una, no viene al caso realmente, no es el punto, pero sí es el punto de entender estas 8 prohibiciones brevemente, porque la Gemore va a empezar a agregar y a quitar prohibiciones porque si me dijiste todas estas prohibiciones, a mí se me ocurren más, que esto es lo que se viene para adelante, y cada una de ellas tiene, ¿por qué digo que esta página es difícil? porque son mundos diferentes, estos clásicos en el Talmud, en donde se habla de un tema y se traen pruebas de otro tema que no tiene nada que ver con ese tema, pero de alguna manera u otra, comparten un fundamento, y esto es lo que va a pasar acá, y van a empezar a saltar montones y montones de temas diferentes, y cabe explicar cada uno de ellos, por lo menos de qué se trata cada uno de ellos, esto es lo que hace que esta página haga volar un poquitito la cabeza. Primero, la Mishnah con sus prohibiciones, son 8 prohibiciones, las palabras de la Mishnah, Belloir, Bajamoir, Toro y Burro, está prohibido Loisaharosh, Belloir, Bajamoir y Ajda, no se puede hacer trabajos con kilain, con mezcla de animales, en este caso de la Torah dice, Yori Hamor, Toro y Burro, prohibición número 1. Venmukdashin, prohibición número 2, que son santificados, el toro es Behoir, es primogénito, es un toro primogénito, por lo tanto no se puede trabajar con él, el Hamor, el burro, es un burro que fue donado al, se llama Bedeqabais, donado al templo, para que después los encargados del templo lo vendan y con esa plata arreglen las paredes, la pintura, etcétera, etcétera, esa segunda prohibición, Mukdashin. Kilain Bekerem, y además estás arando en un lugar en donde hay un viñedo y hay semillas, entonces estás mezclando semillas, por ejemplo semillas de trigo, para tirar un ejemplo, o de lo que sea, con un kerem, con viñedo, eso está prohibido. Bishwiz, es el séptimo año y no se puede trabajar la tierra en el séptimo año. Biyomte, es yomte, es un día festivo y no se puede arar en un día festivo. Bkoyen, y el tipo es un koyen, y es un nazir, me comí una en algún lado. Bishol Bhamer, Bmukdashin, que la y me quedan en Shwiz, me comí entonces parece que Bishol Bhamer. Bishwiz es una, además son Mukdashin, el Bishol y el Hamor, ahí me comí uno. El burro, el toro y el burro. Kilain me kerem son, estás arando, perdón, estás mezclando semillas. Bishwiz en el séptimo año, es yomte, y además es un koyen y es un nazir. Sembrando, no lo... No, porque no está, no, no, kilain me kerem. Esperá, todavía no terminamos, estudiamos una parte de esto, ya yo estoy repitiendo la propuesta. Kilain me kerem es la mezcla de semillas, la mezcla de semillas, sembrando la mezcla de semillas. Pero la pregunta que el Talmud discutía, y esto lo vimos en la clase pasada, si acá estamos arando, ¿cómo me decís que estás sembrando? Estás arando, no sembrando, esto lo vimos. Bien. El punto es que es un koyen, para terminar, el resumen, es un koyen, es un nazir, y están en un lugar que es un cementerio. Y ni el koyen ni el nazir se pueden impurificar con impureza de muertos. Ahí tenés ocho prohibiciones en un tipo que estaba arando. Bien. Ahora, cuando vos decís, es fiesta. Los castigos son latigazos. Sí señor, el yontev es latigazo. Ahora, por lo tanto, no puede ser en Shabbat cuando el castigo es muerte. No, llaves es otra historia. Por eso, es yontev, pero no es llaves. Es yontev, pero no es llaves, correcto. Porque si fuese llaves, sería otro castigo. Sería pena de muerte y no van los latigazos por San Mayor. No, ninguna de las otras cosas. Correcto. Ninguno de los ocho latigazos recibe, o siete latigazos recibe directamente a Shabbat. Por eso no lo menciona a Shabbat. Como que no es, no sumas un latigazo más. Lo único que haces es anular todo lo demás, pena de muerte. Aclarar que, por lo tanto, tampoco puede ser Yom Kippur. No. No, a pesar de que Yom Kippur no es pena de muerte, es otro castigo, es car, es diferente. Sí, pero no es latigazos. No es latigazos, no. Hanania Benjajinay agregaba en la Mishnah que este hombre, además de Arar, está vestido con kilaim, está vestido con una ropa de lana y lino, pero dijeron, pero no tiene nada que ver con Arar, es algo agregado. Y él respondió, y el Koyen y Nazir tampoco tiene que ver con Arar, es algo agregado. Bien. En la Gemora nosotros discutimos que hay una opinión que dice que quien cubre semillas de kilaim, es como sembrar, perdón, es como sembrar. A pesar de que no hiciste un pocito y las tiraste adentro, las cubriste nada más. Entonces acá estamos hablando de una persona que estaba arando y mientras araba en la tierra del surco, se caía sobre semillas y hacía el acto de sembrar kilaia keren. Sembrar mezcla de viñedo con trigo, por ejemplo. Bien. O sea, sembraba el trigo en el lugar donde había un viñedo. Correcto. Y esto está prohibido. Maltos, latigazos. Esto es lo que vimos en la clase pasada, terminamos viendo, para ahora sí entrar en el texto, que está también la opinión de Rabia Kiva. La opinión de Rabia Kiva es, que nosotros no la analizamos en profundidad, esto es lo que... No, sí la vimos en profundidad, sí la vimos, sí la vimos. La opinión de Rabia Kiva es, que una persona que sostiene, que mantiene kilaim, también recibe latigazos. No es necesario sembrar, ni que hablar el que siembra, obvio que recibe latigazos. Para Rabia Kiva es más estricto, agrega una prohibición, digamos, o mejor dicho, un caso en el cual también recibe latigazos, sostener, mantener. Entonces a medida que el tipo iba arando, iba pasando por situaciones de kilaim, de mezcla de semillas, y no la sacaba. Ahí están los latigazos. Dimos el ejemplo del que se vestía y le avisaba. Esto lo vimos también, esto lo vimos también en la clase pasada, sí señor. Bien, hasta aquí la clase pasada y las diferentes prohibiciones. Vamos a empezar ahora con este show de la toira, de lugares en la toira. Esto es parecido al tema que vimos cuando, estando con una mujer, estabas con tres mujeres prohibidas. Sí, sí, sí. Es el mismo tipo de... El mismo medio, sí. La página entonces es Jofalef Amutbeis, 21B, hacia el final, no hay paréntesis, Tidra Kilaim. Omar leyula la Ravnajma. Le dijo Ula a Ravnajma. Vamos a analizar un poquitito mejor nuestra Mishnah. Siempre, porque es el enfoque de la Mishnah, sosteniendo que hay una persona arando. Esa es la peula, esa es la actividad que está ocurriendo. Una persona arando. ¿Cuántas prohibiciones más podemos sumarle a este tipo mientras él está arando? Pregunta. Entonces le dijo Ula a Ravnajma, Anbelin, Kiname, Mishnah, Zairea, Beyomtev. ¿Por qué no recibe latigazos además, o sea, nueve, llevan ocho, nueve, porque está sembrando en Yomtev? La actividad que él estaba haciendo era arar. A medida que araba, dijimos la clase pasada, por eso lo dije en el resumen, que quien cubre Kilaim, quien cubre semillas, mezcla de semillas, está sembrando. Entonces el tipo este, ara, la tierra del surco se va a los costados y está cubriendo las semillas que están a los costados, está además sembrando. ¿Por qué no recibe un latigazo número nueve? Porque está sembrando en Yomtev. Y está prohibido sembrar en Yomtev, esto nadie lo duda. Está prohibido sembrar en Yomtev. O Marley. Entonces Abnajma contestó una respuesta simple, como para sacárselo de encima. Tarnabeshir. Es una respuesta clásica que aparece innumerables veces en la que mora. Tarnabeshir significa dejó. Tarnabeshir significa, ¿sabes qué? Había una lista de, por decir cualquier cosa, 250 casos. Yo te mencioné 100, pero no quiere decir que solamente hay 100. ¿Hay 150 más? Tarnabeshir. ¿Está bien? Hay 150 casos más. ¿Qué no los dijo? O Marley. No, no. Muy linda tu respuesta. Pero en este caso no se aplica, porque hay casos en los cuales sí. Tarnabeshir. El Talmud termina diciendo, ¿sabes qué? Había más casos. Este no es una lista absoluta. Hay otros casos. Entonces le respondió Ula a Rav Nachman. No me vengas con eso, porque este no es el caso. ¿Cómo sabés que no? Tarnabeshir. El Tarnabeshir. El Tarnabeshir dice el número 8. Volviendo a la primera línea de la página. Hay quien hará un surco y Haya Balamishim Shmona Labem. Y recibe 8, o mejor dicho, viola 8 mitzvot. ¿Para qué dijo el número 8? Yo no sé contar. Directamente, decime. Besor, Bahamor, Mugdash, Inquilay. Me estás enumerando. No necesito el número. Ya lo sé. Sé contar. Entonces, si me decís un número, es porque es preciso y exacto. Es ese número. Entonces no me vengas a decir, hay casos que dejo afuera. Mentira. Si hubiese sido una lista sin decirme, aquí vienen cuatro cosas. Dos puntos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Para qué me decís cuatro cosas si ya sé que son cuatro? ¿Las cuento yo? No, porque te quiero decir que son solamente cuatro y no más. Vea, Tarnabeshir. El Tarnabeshir, o sea, el autor de la Mishnah dice ocho. El número ocho. Además de que dice ocho cosas. Dice el número ocho. Y vos me decís que hay más. No puede ser. Entonces, ¿para qué dijo el número ocho? Entonces, evidentemente, tiene que haber otra respuesta de por qué, a la pregunta de Ula, por qué el Tarnabeshir no contó, además, sembrar en Yomte. Arar en Yomte y además sembrar en Yomte. Y todos los demás. Oh, my, Robert. Contestó Robert. Esto es un tema en sí. Por eso, de vuelta, cada tema va a haber que explicarlo en sí. Yeshiluk melajos be Yomte. Punto. En realidad, coma. Ahora tradujo. Voy a explicar. Voy a traducir y después voy a explicar. ¿Hay división de trabajos en Yomte? ¿Y no hay división de trabajos en Yomte? Omar Leigh respondió Ula. Hádate. Esa es una buena respuesta. Listo. Estoy satisfecho. Próximo el tema, que ahora no lo vamos a ver. Volvemos para atrás. ¿De qué está diciendo Robert? El maíz es así. En Yaves hay 39 melajos, hay 39 trabajos específicos que no se pueden hacer en Yaves. Arar, sembrar, cosechar, montones y montones de trabajos. En la Mishna, en Yaves, en la Gamor Yaves, en la Mishna, están divididos en cinturas de paz. Hay un orden de cómo se hace un pan. Se ara, se siembra, se cosecha, se trilla, se aventa, se tamiza, algunas que me estoy comiendo. Bueno, y después de todas esas melajos, hay el orden de cómo se escribe. Para escribir, tenés que hacer shjita, tenés que escribir en un pergamino, ¿sí? Tenés que degollar al animal, tenés que sacarle la piel, desollar al animal, tenés que trabajar la piel, tenés que hacer marcas, tenés que cortar, tenés que... Hasta que te sentás y escribís. Así, están ordenadas, digamos, en las diferentes actividades que se hacían en el Mishna, en el Tabernáculo. Esto ya lo hablamos en la clase pasada, me parece. Se aprenden, se aprenden en la Toira, porque la Toira dice que hay que construir un Mishkan, pero en Yaves no se puede construir el Mishkan. Y aquí aprendemos que lo que no se puede hacer en Yaves, es todo lo que tiene que ver con la construcción del Mishkan. Y la Mishna, la Gamora de Yaves, la Gamora de Yaves, la Gamora es larga, es como ciento cincuenta y pico de páginas, explica cada uno de los trabajos de Yaves, cómo se hacía en el Mishkan, de dónde se aprende, etc. Bien. Dicho esto, 39 trabajos, ya expliqué dónde vienen, etc. y algunos de ellos. Dicho esto, cada uno de estos 39 trabajos se llama Av Melaha. Traducción literal, fea, pero en traducción literal, el padre del trabajo. Es decir, un trabajo principal. Sembrar no es lo mismo que harar. Son dos cosas muy diferentes. Tienen un objetivo final, digamos, que es tener un pan, porque al fin y al cabo, parás, sembrás, etc., horneás y tenés un pan. Pero son trabajos diferentes. Esto se llama un Av Melaha. En adición a esto, existen Toildoys. Toildoys significa derivados. Derivados. Que no son el trabajo concreto, sino que hay dos posibilidades de Toildos. O porque el objetivo es el mismo, o porque la actividad es la misma, a pesar de que el objetivo es otro. Pero estás haciéndolo, la forma de hacerlo es la misma. Por ejemplo, si uno arrastra una silla muy pesada, una mesa muy pesada, en un campo, en llaves, estás haciendo un surco. A pesar de que tu objetivo no es orar, porque yo lo único que quiero es que esta mesa, que estaba en un lugar, ahora está en otro lugar, y supongamos que se puede cargar, lo que sea. Pero la actividad es la misma. Estás haciendo un surco en la tierra. La actividad es la misma. Y así, cada una de las 39 Melahot tiene muchos derivados. Muchos derivados. Entonces, las leyes de Chávez, que parece muy fácil, descansa en Chávez, Genshluf, anda a dormir, y ya está. No, 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 no es así. Es extremadamente complejo. Bien. De hecho, el Talmud mismo dice, Iljas Rapsal Shavz. Hay muchas leyes de Chávez, y en adición a todo esto, lo que nuestros sabios prohíben, es gigante. Por eso la que hemos de Chávez es muy larga y compleja. Bueno, no es tan compleja, pero es larga. Ok. Giluk Melahot. ¿Qué pasa? ¿Qué significa división de trabajos? ¿Qué pasa si una persona se olvidó que es Chávez? Se olvidó que es Chávez. No es que lo hice a propósito, ni nada. A propósito es otra historia. Se olvidó que es Chávez. Chávez, e hizo dos Ad Melahot. Dos trabajos concretos de Chávez. O tres, cuatro, no importa. Vamos a tomar el ejemplo dos, es más fácil. Dos trabajos de Chávez. Y después le dijeron, hey, Jaime Anku, es Chávez, no se puede hacer eso. Uy, ni me di cuenta. Lo hice sin querer. Tiene que traer dos corbantes. Uno por cada Ad Melahot. Uno por cada trabajo, padre, digamos, principal de los que hice. Bien. Eso se llama Hiluc Melahos. Cada Melahá, cada trabajo, tiene su, digamos, es una forma de entenderlo nada más, no hay que malinterpretarlo, su prohibición. En realidad es una sola prohibición, no hagas trabajo. Por eso digo que no son las mejores palabras. Pero para entender la idea clara, es como si cada trabajo tuviese su prohibición separada e independiente. Independiente. De manera tal que cuando uno transgrede, Dios libre y guarde, más de una recibe, más de una pena de muerte no se puede, obviamente, pero si lo hizo sin querer, tiene que traer más de un Corban, más de una ofrenda, una por cada Ad Melah. Paréntesis, para tener la plenitud de la cosa y entender de qué se trata esto. ¿Qué pasa si uno hizo un Ad Melahá, un trabajo principal único y tres Tuddois? Tres derivados de ese trabajo es un solo Corban, es una sola ofrenda. Porque cada, esa es la diferencia entre Ad y Toilda, entre el trabajo principal y los derivados. Cada trabajo principal, entre comillas, fuerza un Corban, una ofrenda, si la persona lo hizo sin querer, olvidándose que era llave o algo así. Pero cada Toilda, cada derivado, no fuerza otro Corban, otra ofrenda, sino que se afilan, digamos, todas tras el trabajo principal. Entonces, si yo hice dos trabajos principales y de cada uno de esos dos trabajos principales, cinco derivados, son dos Corbanos, dos ofrendas. ¿Estamos? O por ejemplo, dice un Ad Melahá y la Toilda, el derivado de otro Ad Melahá, son dos Corbanos, son dos ofrendas. Son dos ofrendas. Bien, dicho esto, esto es Chávez, pero hoy es Yomtev, o sea, hoy no es Yomtev, pero estamos hablando de Yomtev. Hoy es Roshkóidev. Sí, hoy Roshkóidev, Roshkóidev estamos. Hoy no es Yomtev, quise decir hoy porque estamos estudiando Yomtev. Hasbechal no se puede grabar en Yomtev ni nada. Estamos estudiando Yomtev. Acá viene el Robe, ahora lo vamos a entender más fácil, viene el Robe y dice, Yesh, Hiluk, Melahos, Chávez, Chávez se divide, se separan las Melahot, en Yomtev no. Yomtev es un solo paquete. Yomtev es un solo paquete. Vos podés, no se puede en realidad, pero la persona que hace cinco transgresiones de Yomtev, o en este caso, el ejemplo acá, ara y siembra a la vez, es un solo Corban. Si lo hizo sin querer, B.M. es ese latigazo, no hay Corban, es latigazo. Si lo hizo a propósito, es latigazo. ¿Se entiende? Si lo hizo sin querer, de Schäugev no hay Corban, no es un Corban de Yomtev, no recuerdo. No se entiende, no tiene Kares, no es Corban, no es Hattas, no tiene Corban de Yomtev. De Schäugev no tiene Corban, no tiene Corban. ¿Estamos hasta acá? Esto es lo que Robe respondió. A ver, tiene que ser de Yomtev, porque si no la pena no sería latigaz. Correcto, estamos hablando de Yomtev. Rashi agrega, yo no lo dije, para no complicar la cosa, pero me parece interesante por lo menos mencionarlo. En la Torah, en la Torah escrita, en el texto propiamente dicho, no aparecen cuáles son los trabajos de Yomtev, perdón, de Yomtev, perdón, de Yomtev. Fuego, no por el fuego propiamente dicho, sino uno de los trabajos, ahí está el énfasis. Uno de los trabajos, cuando en realidad estaban todos en el mismo conjunto. Y ahí hay una discusión entre nuestras aulas. Una opinión dice, justamente para enseñarte lo que acabo de explicar, que cada trabajo individual lleva su Corban, su ofrenda. Otra opinión dice, no, 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 el fuego es menos estricto. La Torah te lo identificó, porque es diferente de las otras Melahot, el fuego es solamente un lab, recibe latigazos por el fuego. La Laja no es así, pero es una opinión, está, es una opinión. Bueno, alimentar el fuego, se llama Mávir, es un trabajo. Pero no es un Abre. Sí, Mávir es un Abre, es un Abre. Sí señor, sí señor, Mávir es Adesh, sí, que es lo mismo que encender el fuego, veamos, es lo mismo que encender el fuego. Y después está el que apaga el fuego. Sí, porque están los negativos, o sea, si escribir está prohibido, borrar está prohibido. El que construye, el que rompe, el que corta, el que cose. Bien, hay otra opinión entonces, hay otra opinión de dónde se aprende Hiluk Melahot. Si ya, si el fuego, quiero decir, hay una opinión que dice que el fuego fue identificado para enseñarte que es menos estricto, solamente recibe latigazos. Entonces, ¿de dónde aprende que cada Melahá es separada? Porque ese lugar donde la otra opinión aprendía, te la llevaste para otra cosa. ¿De dónde aprendes que cada Melahá es individual y recibe un corban o tiene un corban por cada Melahá? Hay otro lugar en donde habla en realidad de Aboidazara, de idolatría, dice de Ahas Meheina, de una de ellas. Que es una cosa complejísima, no viene al caso ahora, solamente lo quería mencionar. Hay otro lugar donde se aprende también Hiluk Melah. Se hizo de una de ellas, que dice que ellas estaban en un conjunto total, eran 39 en un conjunto, y viene la teoría y dice de una de ellas. Ah, entonces por cada una de ellas es un corban diferente. Bien, sea como fuere, si aprendes de Habara, del fuego, que hay una división de Melahos en Chaves, o si aprendes Mejajas Mejainah, del otro lugar, de Aboidazara, digamos, de idolatría, Hiluk Melahos en Chaves, división de trabajo en Chaves, ninguno de los dos lugares está hablando de Yomto. Por eso lo quise mencionar. Ninguno de los dos lugares está hablando de Yomto. Quiere decir que en Yomto no hay Hiluk Melahos. Y si la persona aró y sembró, es un solo latigazo. Por eso esto responde lo que dijo Hula. Ey, ¿por qué no le damos otro noveno latigazo porque estaba sembrando en Yomto? No, 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 porque todo lo que hacía en Yomto es un solo latigazo. ¿Estamos atacados? Bien. Por supuesto, vamos a discutir con esto, porque si no es aburrido. Ey, sí, veía, vaya, vaya, dice, no, 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 ¿qué está diciendo? En Yomto va a Hiluk Melahos. En Yomto también recibís un latigazo por cada Melahá, por cada trabajo. Ey, Hiluk Melahos, ¿Vil Yomto? ¿Seguro que no hay división de trabajos en Yomto? De vuelta, división de trabajos quiere decir que vas a recibir un latigazo por cada Melahá, por cada trabajo. Vejatna, en acaso, lo aprendimos en la Mishnah, el siguiente asunto. Ahora, introducción antes siquiera de leerlo, porque si no, no vamos a entender ni nada. Esta Mishnah no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando. La Mishnah esta habla de otro tema. El tema es, dos temas en realidad. Basar vejala, la mezcla de leche, en realidad traduciendo el literal bien, carne y leche, basa de carne, jala de leche. Carne y leche no se pueden juntar, ahora vamos a ver cómo y qué. Y la otra cuestión que habla esta Mishnah es Gidanoche. Gidanoche es el nervio siático. Nervio siático, está ahí atrás, en la pata trasera, y une la cadera con, bueno, la pata, digamos, de la vaca. Está clarísimo, esto está en Parshas, Parshas Baislach, Parshas Baislach, creo. Cuando Jacob lucha contra el Malaj, contra el ángel de Eiza, ahí aparece en la toira, y el Malaj le toca la pierna a Jacob y se la disloca, digamos, y ahí aparece la prohibición de comer Gidanoche. No está en ningún otro lugar en la toira, es interesante. Es interesante que no está en ningún otro lugar en la toira. Y es todo un maiz en sí mismo al respecto de Sheva Mitzvah de Benignoyach también, que esto no está en ningún otro lugar en la toira. Es interesante, porque todas las otras mitzvahs, todas, el 100% de las mitzvahs, fueron repetidas en la toira. Y al repetirse las mitzvahs, esto es un paréntesis, al repetirse las mitzvahs en la toira, por así decir, se le quitan las mitzvahs a los gentiles y se les dieron al pueblo judío. ¿Por qué? Porque la toira fue entregada y después de ser entregada se repite las mitzvahs. ¿Para qué la repetís? Si ya me la dijiste antes, oh, para sacársela al gentil y dársela al yaudil. Hay una sola, mamish, una sola de las 613 que no fue repetida. Y sin embargo, los gentiles la pueden hacer y el judío no. ¿Cuál es? Gidanoche. Es la excepción, como toda regla que tiene que tener su excepción. Pero, esta es la excepción. Gidanoche fue dicha, por así decir, cuando eran todos gentiles. Yacob también era un gentil a fin y a cabo porque la toira no fue entregada y el pueblo judío nace con la entrega de la toira. Entonces, Yacob, diciéndolo en un buen sentido, lo van a interpretar un goy. Yacob era un gentil como cualquier otro. Después se convierte el pueblo judío, todo muy lindo. Ok, listo. Pero, cuando fue dada esta prohibición, Yacob era gentil. Bien, esto es Gidanoche. ¿Cómo se practica esto? Esto es algo práctico, concreto hasta el día de hoy. En la práctica, ya dije práctico bien de a veces, los cuartos traseros de la vaca no se comen. Ningún, casi. Ningún frigorífico kosher trabaja con el trasero de la vaca, se le vende al gentil y chao, otra cosa. Los teimani, los yemenitas, dicen que ellos saben sacar el Gidanoche. Ok. Es la tradición de ellos, vale, el resto del mundo judío no come el cuarto trasero de la vaca, chao. No se desperdicia, se vende y a otra cosa. Y se usa todo de la vaca para arriba, diga. Bien. Es la décimo, tercera costilla. Sí. Ahora, esto estamos hablando de un Gid. Un Gid es un nervio. Que es un, como un hilo, especie de hilo. Hay una discusión en el Talmud sobre si los Gidim yesh beneisentam, eim beneisentam. Si tienen gusto o no tienen gusto. ¿Qué me importa si tienen gusto o no tienen gusto? Probable ya está. No, no es así el maíz. Si tiene gusto y se cae en alguna mezcla, se puede anular en el gusto. Y si no tiene gusto es una problemática, porque entonces no se anula. Si estamos en la discusión, en la práctica, eim beneisentam, los Gidim no tienen gusto. No tienen gusto. El Gid anashe no se anula con nada. Si cayó Gid anashe, este nervio en alguna mezcla, olvídalo. Toda la mezcla queda prohibida. El siático. Sí, el siático. Esto es al respecto de Gid anashe. Vamos ahora a Baza o Bajala. Porque si explico esto así afuera, va a ser mucho más fácil acá cuando lo lean. La teoría dice en tres lugares, tres lugares diferentes, lois, vayel, guedi, bajale, guimoy. Pachas, emoy, pachas, rey, creo. Y hay una que se me fue de la cabeza. En tres lugares dice, no cocines, traducción literal, que es muy difícil la traducción. No cocines la cría en la leche de su madre. Lois, vayel, guedi, bajale, guima. La gente traduce mal. No cocines el cabrito en la leche de su madre. Gidi no es un cabrito. Gidi es una cría. Es una cría pequeña, puede ser de ternero, de cabro, etc. Y cuando se habla de la leche de la madre, no es solamente la leche de esa mamá. Se está hablando de la leche del mismo tipo. Es decir, una beheima. Y no una jaya. Bueno, la guimora en Juli habla de esto ampliamente. En la práctica hay tres prohibiciones. Como está escrito en tres lugares, hay tres prohibiciones. Comer, aunque vos no lo hayas cocinado. Comer no está prohibido. Cocinarlo está prohibido, carne y leche, aunque no lo vayas a comer. Por eso, por ejemplo, una persona yudino puede trabajar en un restaurante que cocinan carne y leche. Porque no lo podés cocinar. Está prohibido igual. Matarle a la pizza. Claro. O pizza con el peperoni que le ponen, esas cosas. Bueno. Y la tercera prohibición es Hanoe. Tener beneficio. No lo podés vender. Hay que destruirlo. Lo tirás al inodoro, lo enterrás. No se puede tener beneficio. Son tres prohibiciones diferentes. ¿Ok? Dicho todo esto, vamos a nuestra guimora. Abaye quiere traer una prueba de que Yesh Hiluk Melahuis Be Yonto. Hay efectivamente un latigazo por cada trabajo en Yonto. ¿Cuál es la prueba de Abaye? La Mishnah dice así. A me va a hacer una persona que cocina, presten atención porque cada palabra es importante. Una persona que cocina el nervio asiático, está cocinando el nervio asiático, vejala en leche, es carne, porque al fin y al cabo el nervio ese es carne, lo está cocinando con leche. Y se lo comió. Le agarró un puerto casero, lo elvió leche y se lo comió. Y se lo comió. Ahora, en Yomtev. Yomtev no lo podes comer. Paréntesis. Una de las diferencias entre Yomtev y Yomtev, la Mishnah y Megillah habla de esto, Eim Ben Chavez y Yomtev, la Eichel Nefesh. Una de las diferencias entre Chavez y Yomtev es que en Yomtev se puede cocinar para comer. Que ahora no voy a dar todo el detalle porque es larguísimo y no viene al caso. En Yomtev se puede cocinar. Pero, si yo estoy cocinando algo que no puedo comer, claramente mi cocinado no tiene ningún sentido. Eso está prohibido. Eso no se puede hacer. O sea, no puedo cocinar para congelarlo, para después. No, no. Acá, peor todavía, está cocinando algo que está prohibido comerlo. Entonces ya dijimos, espera, recibe latigazos porque está cocinando, perdón, perdón, porque comió Gid Anaya, porque comió el nervio asiático. Porque está cocinando en Yomtev. Loikemishumevashel Gid Behala, porque está cocinando carne y leche, al fin y al cabo. Porque el nervio es carne. Loikemishumevashel Vasa Behala. Y recibe latigazos porque está comiendo carne y leche. Cocinando carne y leche y comiendo carne y leche. Loike, ahora pasamos a Huff, Beisamodal, 22A. Mishumevashel Vara, porque encendió un fuego. ¿Cómo cocinaste? Encendió un fuego. Ah, porque ya no estaba, me faltaba una. Encendió el fuego para cocinar. Este es el caso. Uno podría decir, ay, tenía el fuego prendido de antes. Mazelton. El caso es que el tipo prendió un fuego. Encendió el fuego. Cinco latigazos. Bien. De Isa, ahora viene el final de la pregunta de Amaya. Y si vos me vas a decir que no hay división de trabajos en Yomtev, que es todo una sola cosa. Mishumevashel Vara, denme Jai. Por encender el fuego, no tendrías que ser Jai. Ya me estás dando latigazos porque cociné en Yomtev, que es un trabajo. Entonces no me podés dar latigazos porque prendí fuego en Yomtev. No es lo mismo cocinar que prende fuego. Yo prendo un fueguito y lo dejo ahí el fuego porque me quiero calentar las manos. O estoy cocinando o puse una olla con carne y qué sé yo. Y yo creo que te voy a decir 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 que tú. De ahí Jaiyevle Mishubishulay. Están divididas los trabajos en Yomtev. Y por cada trabajo recibe un latigazo. Volviendo atrás, a propósito, la pregunta original de Ula. Vamos a agregar a nuestra Mishno en Makoiz un noveno latigazo. Vale, un noveno latigazo. Vale. Porque estaba sembrando en Yomtev. Estamos, esta es la pregunta de Amaya. A todo esto, Robert decía, no hay división de trabajos en Yomtev. Y a Pagli le dice, sí hay división de trabajos en Yomtev. Responde, la Gemora, es muy fácil. Apikavara, hay el gidanache, shenneveila. Saká, borrá. Borrá, la palabra avara, que significa encender el fuego. Esa sakala. Y agregá, porque hay una quinta, un quinto latigazo, ¿cuál es? Gidanache, shenneveila. Está comiendo un nervio asiático de un animal que era neveila, que está prohibido comer. Más allá de que está prohibido comer el gidanache, el nervio asiático de un animal kosher, este demás es un nervio asiático de un animal que no es kosher. Pero es otra prohibición más, estás comiendo algo que no es kosher. O sea, una vaca que no se mató con shikita. Por ejemplo, por ejemplo, con esto aparentemente resolvimos el problema y solamente... Porque la unifican que no sean dos trabajos. Correcto, esto es lo que ganó. Hay un solo trabajo en Yomtev, un solo av melaja en Yomtev, que es cocinar. Correcto. Listo. La Mishnah no está hablando de otro av melaja. Mishnah braiza, no sé, acá hay unas notas, debe ser una braiza, no tiene pinta de Mishnah. Debe ser una braiza. Pero, ok, sea como fuere. Sacá... Sacá avara, sacá el encendido de fuego y ponés que estás comiendo otra cosa que está prohibida. Y ya está, hay un solo av melaja. Y podemos continuar con la idea de que no están divididas las trabajos en Yomtev, un solo latigazo. Por todos. Como dice Ravaj. Como dice Ravaj. Pero no termina acá la cosa. Dejata'nei rabijía, un momento, rabijía, rabijía y rabijía escribieron toseftas. Toseftas son las adiciones a la Mishnah que se llaman braizes. Toseftas, braizas, la misma idea. Toseftas es adición, toseftas. Una adición. Y Ravajía enseña lo siguiente. Loike shtaym al ajilazo. Y está difícil. Primero lo traduzco y después explico. Recibe dos latigazos por comer. Dos latigazos por comer. Veshalosh al vishuloy. Y tres por cocinar. Así dice Ravajía. Dos latigazos por comer. Tres latigazos por cocinar. ¿Qué significa esto? Rashi explica así. ¿Qué significa tres latigazos por cocinar? Uno. Estás cocinando basa arvejala. Carne con leche. El Gitanayo este, carne con leche. Dos. Estás cocinando sin ser necesario para yomte. Tres. Estás encendiendo un fuego sin necesidad. Voy a terminar. Voy a terminar Rashi y después voy a hacer una aclaración que quizás debería haberlo hecho antes. Estás encendiendo un fuego sin ser necesario. Estos son los tres que recibí de latigazos por cocinar. Ahora voy a hacer una aclaración que no hice antes. Lo que acaba de decir Ravajía está en directa referencia a lo que acaba de citar Abayu. Ravajía está explicando. Antes dijimos que eran cinco latigazos y enumeramos cuáles son los cinco latigazos. Uno no nos cerraba, que era encender fuego. Bueno, borralo y pone otro. Pero ahora vemos una enseñanza de Ravajía que no solamente dice que son cinco latigazos, sino que separa y dice tres son por cocinar, dos son por comer. O sea, Ravajía está diciendo yo estoy de acuerdo que son cinco. No hay ningún problema, el número... estamos. Pero yo te voy a enseñar por qué es cada uno de ellos. Tres por cocinar, dos por comer. Bueno, cuando nosotros dijimos los cinco originales y sacamos encender el fuego, encender el fuego es como por cocinar, no por comer. Encender el fuego no se llama comer. Y nosotros acá quitamos encender el fuego y pusimos uno más de comer. Con esto se nos cayó la estructura que dice Ravajía. De tres por cocinar y dos por comer. Este es el problema. Entonces, volviendo a la Mishnah, lo que sea, Ravajía, original, la Mishnah original decía, estás cocinando carne con leche, repito a propósito, estás cocinando sin ser necesario para Yomte, y estás enseñando un fuego sin ser necesario. Tres, que tienen que ver con el asunto de cocinar. Esto lo quise a la vigía. Y dos, tienen que ver con el asunto de comer. ¿Cuáles son? Uno por comer Gitanache, y otro por comer Vasa Bajala. Punto. Y si vos me vas a agregar por comer Nebeila, entonces son tres por comer. Son seis prohibiciones. Tres por cocinar. Eh, perdón, es al revés. No son seis, son cinco. Dos por cocinar, porque sacamos encender el fuego. Dos por cocinar y tres por comer. Pero Ravajía dice al revés. Tres por comer y dos por cocinar. No cierra. No me podés sacar a Vara a encender el fuego y poner comer Nebeila. Comer una carne que no se puede comer. Porque me estás descuajeringando toda la estructura. Me estás cambiando la estructura. Y no es así, sino más que uno lo puede cambiar. Porque Ravajía dijo que hay una estructura específica en esta Mishnah. Tres por cocinar, dos por comer. ¿Se entiende? Voy a repetirlo en la gemola y lo vemos. Y seguimos. ¿Ve a tal y Ravijía? ¿Acaso Ravijía no enseñó lo que está en Marajilazoy? Recibid dos latigazos por comer. Ve yolo y albiyuloy. Y tres por cocinar. Ve y misa. Y si vos vas a sacar a Vara, vas a sacar a encender el fuego. Y vas a enchufar. Comer Nebeila. Yolo y albiyuloy. ¡Oh, vaya! Son tres por comer. No dos. Son tres por comer. Entonces no cierra. Ok, tenés razón. Vamos a cambiar la otra. Otra opción. Aplicar Vara. Sacá, sacá, encender el fuego. Eso no nos sirve. De alguna manera tenemos que meter algo que conserve la estructura de tres por cocinar, dos por comer. No podés meter algo de comer. Olvidate. Comida quedó trabado en comer Gid Anashe. Y vas a bajarla. Comer el nervio asiático y carne con leche. Eso no se puede comer. Eh, no se puede cambiar. Tampoco se puede comer. Pero no se puede cambiar. La que se puede cambiar son los tres de comer. Eh, uy, de cocinar. Las tres de cocinar, perdón. ¿Estamos? Sí. Entonces, sacá a Vara, que es la problemática. ¿Por qué es la problemática? Porque acá estamos hablando de cocinar. Este es el asunto central. Así como en nuestra Mishnah el asunto central era arar, acá el asunto central es cocinar. Entonces, cocinar no la puedo sacar. Es todo lo que es. La Mishnah está basada en eso. Entonces, sacamos, encender el fuego. Y enchufamos alguna otra cosa. ¿Qué enchufamos? Apica, Vara, saca, Vara, ve, ay, el ase de asheira. Y agreguemos madera de una asheira. ¿Qué es una asheira? Asheira es un árbol que le hacían idolatría. Cuando el... No se puede tomar rédito. Nada, ningún tipo, ningún tipo de beneficio de un asheira. Ningún tipo de beneficio. Entonces, acá, el tipo está cocinando. ¿Y qué hizo? El fuego ya estaba prendido. Porque no puede prender fuego. Y antes, el fuego ya estaba prendido. Y tiró unas maderitas de asheira. ¡Oh! Entonces, estás teniendo beneficio de algo que está prohibido. De asharas, ¿eh? Y la ashar, la advertencia que nos enseña que no se puede utilizar nada que venga de idolatría. En particular, acá está hablando de asheira. Me ajá, de aquí, lo yid bak, vi, adjame hubo. Mira, Heiren, es todo un paso que acá no lo trae todo. No se te puede pegar, es la travesión literal. No se te puede pegar nada de lo que tenés que hacer Heiren. Destrucción total. Cuando el pueblo judío entraba a la tierra de Israel, tenés que arrasar toda la idolatría. Y no solamente eso, la toira dice claramente, que no se te pegue nada. Entonces, acá, el problema fue que el tipo tiró unas maderitas de asheira. ¿Estamos? Bien. Yo diría que terminemos acá. Porque esto sigue largo, largo. Vamos a hacer cuatro líneas más. ¿Alimenta el fuego con asheira o era un fuego de asheira? Porque si alimenta el fuego... Acá dice asheira. Nistama está alimentando el fuego de asheira. Porque alimentar el fuego no es como prender, agregar... Sí, se llama vara también. Pero evidentemente estaba quemando a sheira también. Sí, se llama vara. Al aumentar el fuego se llama vara también. Pero en Nihomtob se puede aumentar el fuego. No es una prohibición. En Nihomtob se puede aumentar. En Chávez no. En Nihomtob sí. Vamos a unas líneas más. A pesar de que estamos medio pasados con el tiempo. Pero así lo terminamos. Se falta en cuatro líneas más. Después sigue con otros temas complejos. Le dijo a Rabaja, el hijo de Robe, a Rabashi. Terminamos, digamos, con la anterior. Cerramos en que... En Nihomtob no está dividido en Melajot. Tuvimos que modificar a Mishnah. Que decía avara. Sacamos avara y pusimos asheira. Bien. Belín Quinave Mishnah, el sábito y el malveisajo. Que también reciba... Latigazo. Con lo cual la Tosefta queda sin tocar. La Tosefta quedó sin tocar. Correcto. La Vigia dijo claramente, son tres por cocinar, dos por comer. Eso no se movió. Fijate, interesante. Lo notás. la tosefta de la vejiga es muy precisa y de la villaya también, muy precisa entonces, tocar ahí mejor no como que si me vas a tocar eso no me gusta mucho tu respuesta busquemos una mejor, tocá esta otra que debe ser una braiza, hay que mirar las notas pero la tosefta de la vejiga no la toques, dejá eso quedó y a nadie se le ocurrió decir, bueno, cambiamos 3 por comer 2 por cocinar, no, 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 eso no cambia 3 por cocinar, 2 por comer punto la estructura no cambia ok, que reciba latigazos también, volviendo a nuestra Mishnah a las 5, no a la Mishnah de Makhois de Arar, sino a la Mishnah que habla, no sé dónde está se ve que es una pranza bueno, hay que ver la nota a la Mishnah que habla de cocinar Gidanaye con leche, etcétera a esa Mishnah que decía que eran 5 agreguemos una más Loisabito y Eibalbaisaja no podés traer traducción literal no podés traer abominación a tu casa o sea que no podés usar nada de idolatría tener beneficio de la idolatría y Rashi explica, por ejemplo que Rashi dice que en realidad se refiere al perdón, yo dije mal Rashi dice que se refiere a la Mishnah de Makhois Jhoire Shtelemeja está arando en el arado en el arado está utilizando una madera que salió de una asheira de un árbol prohibido la madera misma con la que se ara el yugo o lo que sea que está utilizando está usando madera de asheira de idolatría entonces está transgrediendo la prohibición de tener beneficio de idolatría serían nueve y no ocho serían nueve y no ocho si, yo dije mal antes serían nueve y no ocho la Mishnah de Makhois ¿estamos? si ahora, no sé cómo Rashi sigue con esto porque la Gemma le dice Elah Ahabu Mayaskinan aquí ¿de qué caso estamos hablando? que con Shevishlobe Atzei Hektesh acá estamos hablando de un caso en el cual cocinó que de vuelta la Mishnah vuelve la Gemma vuelve a la Mishnah de cocinar Kitanash así que acá hay alguna cosa extraña que cocinó con Atzei Hektesh con madera que fue donada al Beisamiktash tampoco se puede utilizar beneficio se llama Meila Meila se llama utilizar algo, un objeto que es del Beisamiktash del templo no se puede tener ningún beneficio de eso no estamos hablando del templo la sinagoga hoy en día estamos hablando del Beisamiktash el templo de Yerushalay así que no sé Rashi dice Hay un clima Harayya Matze Ayer a mí me parece que este Rashi debe estar hablando de algún otro asunto porque más adelante trae varias veces otras prohibiciones agregadas así que asumamos que ese Rashi está hablando de más adelante y como yo dije al principio volvamos a nuestra Mishna de las cinco prohibiciones la Mishna de las cinco prohibiciones de Kocinar Gidanache en Basabejala en Yomtev cinco prohibiciones y Rabaja Brederobe le dice a Rabashi que reciba latigazos no solamente porque utiliza Atze Ayerah y está prohibido utilizar Atze Ayerah sino porque además está apegándose a idolatría al utilizar los arbolitos digamos de la Sheyra tiene dos prohibiciones que está haciendo no solamente una una es por eso trae los Pzukim que no se te apegue nada y la segunda prohibición los Zabito y Ebal Beisej son dos Pzukim dos versículos no traigas abominación a tu casa entonces el lugar de ser cinco prohibiciones si vas a meterte en Atze Ayerah si la solución era sacar avara sacar encender fuego y poner madera de Ayerah vas a tener una sexta prohibición ¿se entiende? una sexta prohibición entonces la Gemora dice ok tenés razón sacamos avara y no ponemos Atze Ayerah ponemos otra cosa Ahabomayaskinan que estamos hablando aquí que goyebish lo ve Atze hektesh la prohibición es que está utilizando madera para cocinar utilizando madera de hektesh que fue donado el pensamiento entonces el problema no es Ayerah el problema es mehila así se llama tener beneficio o sea profanar tener beneficio de algo de pensamiento y la advertencia desde este paso los árboles los árboles de idolatría los vas a quemar en el fuego y sigue el paso diciendo no vas a hacer esto con Dios quiere decir que no podes tener beneficio y quemar madera que fue donada para Dios entre comillas para el pensamiento como se resolvió la misna de las cinco prohibiciones de basa vejala en lugar de avara en lugar de encender fuego estaba usando madera del besa mekash y continuamos con que no hay división de melajos de un hijo no hay división de bela de un hijo de un hijo si and a ¡Gracias!